En que fuimos parte de algo grande, algo que nos movió Eternamente agradecidas por todo lo que nos juntó Ya vi el camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto Todo eso que me llevo en la piel, el mundo ha cambiado y yo también Ya vi el camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto Todo eso que me llevo en la piel, el mundo ha cambiado y yo también Ya vi el camino, tú has cambiado y yo también En la piel Tú has cambiado y yo también En la piel Tú has cambiado y yo también Tú has cambiado y yo también Tú has cambiado y yo también